De la mano del maestro y bajo su tutela, llegó a ser lo que hoy es para el país, sin dejar a un lado su alto nivel profesional y la enorme responsabilidad observada en su trabajo. Yo le pregunté al maestro Villo, ¿cómo lograba Cheo cantar 20 canciones hoy y 20 mañana y 20 el tercer día? Me dijo, Mario, él es como una rocola, era un hombre que nació para hacer esa profesión, pero hacerla bien, hacerla de primera. Pero sí comentaba el maestro la calidad interpretativa de Cheo, él siempre lo ponía de manifiesto, inclusive hacía ejemplos. Él, por ejemplo, decía, yo no quiero que cantes como Cheo, pero que interpretes, que trates de interpretar lo que él hacía. Así lo decían a los cantantes nóveles que él tenía y buenos cantantes además. Mucho se ha especulado sobre las razones de Cheo García para abandonar la orquesta que tantas satisfacciones y oportunidades le había dado. Pero la salida de Villos no representa el fin del consagrado cantante. Todos, en el ambiente musical, reconocían el talento de Cheo García y elogiaban la forma como se desenvolvía. Para 1982, Cheo García recibe la invitación de Renato Capriles, director de la orquesta Los Melódicos, con quienes actuará por menos de un año. Dentro de él, siempre estuvo el sueño de tener su propia orquesta, con quienes pretendía recorrer el mundo, desplegando gracia, carisma y alegría con tan solo entonar su garganta. Sueño que se cristalizó al lado de quien fue su compañero en Lavillos al organizar la gran orquesta de Cheo y Memo. Fue una orquesta espectacular que duró unos 10 años y fue muy exitosa y donde Cheo pudo demostrar que todavía había Cheo para rato. Ya no quedan ni el Rugarle ni la Suiza, el froncón de Jallala y la Chistella. El cantor de mi caraca se ha marchado y ha dejado sola y triste mi ciudad. Charlie Frometa, hijo del maestro Billo, había conformado una orquesta que pretendía en primer lugar hacer una revisión de todos los temas que fueron éxitos indiscutibles y presentar unos especiales a los que denominó La Historia Vuelve a Repetirse. Ya no era tan joven de edad, pero la pasión por la música le movía las fibras más profundas. A pesar de una afección pulmonar que le acompañó por un largo periodo, Cheo nunca se amelanó y sacó fuerzas, siempre pensando en el público, al cual durante casi 40 años de carrera artística solo embarcó en dos oportunidades. Bueno, Cheo deja para todos los cantantes de Venezuela enseñanza de disciplina, de trabajo, de ese tesón por trabajar, por no llegar tarde a la hora de la fiesta, de los compromisos. Cheo, inclusive enfermo, decía que él tenía que ir a los bailes porque la gente había pagado por verlo. Cheo fue un verdadero profesional de la música. Cuando uno considera su conducta, su actitud a la música, al horario, al trabajo, a su presencia, a su no ausencia, en esos sentidos que tanto se valoran, aparte de si canta o no canta un artista, ¿no? Esa otra parte del artista. Yo creo que Cheo es un ejemplo para todos los músicos venezolanos de cómo debemos ser, cuando nos dedicamos a esto profesionalmente. Entrada la temporada de Sembrina en noviembre de 1994, Cheo hace presentaciones en locales nocturnos y eventualmente con la orquesta de Charlie Frometa. La afección pulmonar ya lo había llevado a centros hospitalarios por largos periodos de tiempo, siempre recuperándose con la fe de volver a los escenarios. Estando bastante enfermo ya en una clínica en Caracas, quería venirse pues a trabajar porque tenía un compromiso con su orquesta, con la gran orquesta y tal. Y entonces buscamos a un médico para que lo tratara de convencer y para que lo tratara de concientizar del estado delicado por el que estaba pasando. Y entró un médico a hablar con él, un doctor bien simpático, y el doctor salió después de hablar con él aproximadamente dos horas y nos dijo a nosotros, Cheo García va a morir con las botas puestas y va a morir cantando. Yo viví algo con él que a mí me impresionó muchísimo, que fue ya un homenaje que les hicieron una fiesta en el círculo militar, donde estaban todas las personas que cantaron con el labillo, los melódicos, y mi papá ya estaba muy enfermo, estaba ahogándose y no podía caminar mucho porque se ahogaba y todo. Y él en ese momento se levantó de ahí cuando lo llamaron y empezó a cantar y pareciera que no tuviera nada, o sea, dio el espectáculo más bello que yo he visto. El 12 de noviembre de 1994 es una de las personalidades que se anuncian para el show nocturno de un reconocido club en las afueras de Caracas. El tiempo no era la mejor compañía, hacía frío y la neblina casi llegaba al piso. Sin embargo, el guarachero no se amparó en excusas o pretextos y le hizo frente al compromiso con gran esfuerzo para terminar el show. Fue una prueba de su responsabilidad y entrega a la profesión. Su cuerpo no estaba en las mejores condiciones, no aguantó, tuvo una asfixia y se desmayó. Su última interpretación en ese show y por ende en su vida fue el tema Pensándolo Bien, aquel con que enamoró a su esposa y halagó a su hija.